Atacarme, yo te lo había hecho todo rápido No, 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 wey, no Esa es la unica parte que me echan las bolas Los cañones, lo unico, si hubiera estado de igual, igual de difícil que esta huevada acá, ya lo hubiera acabado ya, pero no, de la cual es difícil No, no, no llegó Oh, puta madre, no llegó esta huevada Y si hago un minisalto, ¿no? ¿Se podrá? ¿Se podrá? En vez de hacer un salto largo, un minipi, ¿se podrá? Una pregunta, ¿no? Vamos a hacer la prueba, ¿no? No, yo la cagué ya No, no! No, no, no! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor, por favor! ¡Puta madre! ¡No salgas! ¡No! ¡Puta madre! ¡Ok, ya sé cómo hacerlo ya! ¡Ya sé cómo hacerlo! ¡Puta madre! 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 ¡Oh no! ¡Puta madre! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡No! Noo, ¡på! De nada no. Lo déjame Contigo, man Tenía que haber bajado más Tenía que haber bajado más por saltar en minisaltito, men A ver En esa parte no estoy muy acostumbrado, no le dieron la técnica ya Al menos al cañón ya sé cómo hacerlo un poquito ya Me puede salir bien o me puede salir recontra mal Una de dos, otra No, puta madre, ¿por qué hiciste esa pendejada, men? No jodas ¿Cómo chuchas? A ver Me cruzan los putos botones, men Putos botones me cruzan con el puto salto hacia abajo No jodas pas aquí No jodas pas aquí No jodas ya No jodas No jodas Puta madre ¿Cómo mierda hago para meterme allá, men? Creo que tengo que hacer un tornillo en el aire Y firme en putiza hacia la izquierda, men Es lo único que me falta, men Agarrarle la onda a A ese tornillito, men, nada más Tengo que ver cómo irme a la izquierda En putiza, nada más, men Lo único que me falta, men Lo único, lo único que me falta, men Lo único, es lo único, men Lo único, es lo único que me falta, men Es lo único que me falta Ok, acá es la huevada, men Acá es la única huevada que me falta, men Vamos a ver Oh, verdad, puedo este... Oh, ya, 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 tengo una idea, men En el aire, hacer una vuelta de tornillo, men A ver, vamos a ver si me sale Vamos a ver si me sale La vuelta de tornillo con el slider, men A ver si me sale, wey Si me sale la verga, men Vamos a ver Todos, 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 todos No, puta madre, mal cálculo, men Ah, me importaba No, puta madre, mal cálculo, men Creo eh No, 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 es ¡No! ¡Alcalo! ¡Puta madre! ¡Oh no! Si no puedo hacer un sonco. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ay no jodan, mira de fantasmita de mierda Ya se jode, es que el fantasma de mierda está acá cerca No, pero que es esa mamada, dios mio No, ya el fantasmita me vio Cuando el fantasma te ve ya No sé de que te vas a la mierda Te acerca y ya te mata Ya, ¿dónde está el fantasma? Ya, ¿dónde está el fantasma? Había hecho un salto tan perfecto que... Ya, anda, a ver... Ya, 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 ya B no 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 que pero que no no se pum 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 men era sin puticia porque no lo hiciste bien vamo Oh, me caga cuando hace esas pendejadas, del puto cañón para abajo, ¿eh? ¿Qué opción para desactivar esto? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! No puedo saltar ahora Ahora no puedo saltar, viene el gaypad, no me sale ahora de salto, ven No, me pongo la tela a la verga, mi puto gaypad de mierda, ven Vamos Ya te pierde, 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 man ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Qué mierda! ¡Se dejan esas pendejadas! ¡Suscríbete al canal! No, no... ¡Oh la mierda, men! ¡Oh, la verja, men! Lo logramos, señores El nivel más difícil que me ha tocado a mí En Mario ¿Te te pusiste al revés? No, está bien Dios mío Siempre creí en ti Me estás haciendo cambia de nivel Que la puta Me lo perdí otra vez Ah, la verga Ah, la mierda Pásenme el alcapón A ver, dice que el alcapón es un mapa culero No, pásenmelo por Twitter, por favor Pásenme por Twitter Voy a hacerle el alcapón, voy a ver Pásenmelo a ver Ah, me da igual porque ya acabé este nivel Así que si pierdo la verdad, dale verga Oh no Pásenme el alcapón, voy a hacer este nivel a ver Ahora, ahora si me... Te vale verga, me decí pierdo Ya acabé este puto nivel Esperenme, voy a hacer una mierda Mándale a sus youtubers favoritos A ver, alza este nivel El nivel de el mundial como ya sabe Ahora sí ya Ay, no mames, es como coger y venirse Jejeje Ah, la verdad Si o no Te vale Me la pelan otra vez Me la pelan otra vez Wuhuuu Hay tanto pinche esperto puto Bueno Bueno Ah 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 Ah